En el año del centenario de la Federación Estudiantil Universitaria, el próximo 10 de diciembre, los jóvenes realizan el proceso X Congreso de la Organización, una oportunidad para robustecer con nuevas energías sus estructuras. La Asamblea de la Brigada de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Granma fue espacio donde los estudiantes manifestaron su voluntad transformadora de cómo lograr más participación, inclusión en las actividades, impacto en la comunidad e ir más allá de los resultados académicos para transformar. Como estudiantes, llegar a cada uno de los jóvenes, hacernos sentir como FEU, como jóvenes que somos y tratar de que cada uno nos impliquemos en cada proceso que se realice, tanto en nuestro país como en nuestra formación, como estudiantes, como FEU, como dirigentes. Entre las preocupaciones expuestas por los bisoños, figuran que el pago del estipendio no se retrase, los altos precios de los coches a los estudiantes, ejemplo de la terminal de trenes de Bayamo a la sede del Campus 2, también argumentaron la falta de agilidad para las cuentas de acceso a Internet, extender los horarios y lograr el paso a la conexión en función de la bibliografía digital, entre otras problemáticas que deben resolverse para sentir y vivir la universidad como una etapa decisiva de los futuros profesionales que necesita la Nación. Los presentes eligieron los delegados a las Asambleas X Congreso a nivel de facultad, así como las propuestas para la distinción centenario de la FEU, que se conferirá por única vez. El proceso a instancia de brigada debe concluir en Granma el 30 de junio. Teresa Armesto, en directo.